Este miércoles continúa la aplicación de la segunda dosis de Pfizer para personas de 50, 59 años aquí en Puebla. Vamos a escuchar los testimonios de quienes están recibiendo su vacuna. Sí, está bien organizado, de hecho estamos pasando bien. Y bueno, en caso de mi mamá que viene discapacitada, también fue muy rápido y la atención vuelve. En otro caso, desde la primera dosis y en esta, aquí ha estado muy bien organizado, no hemos tenido ningún problema. La jornada transcurrió en calma al mediodía, tuvo que pausarse la dinámica debido a la instalación de una carpa en la entrada del espacio adaptado como centro de vacunación. Esto produjo un retraso de unos 40 minutos. Otras unidades como la clínica médico familiar número uno del ISTEP tuvo baja afluencia de asistentes a la vacunación, por lo que quienes tuvieron que acercarse a este punto para completar su esquema no demoraron más de 30 minutos. En términos reales, está transcurriendo en orden la jornada de vacunación 50, 59, municipio de Puebla, pero solo de la vacuna Pfizer. ¡Gracias! ¡Gracias!